Tienes mi corazón, un solo mundo somos yo y yo De aquí al más allá, tú mi estrella serás Porque en la oscuridad, el dinero no brillará Pero yo ahí estaré, siempre cuidándote Porque si el sol brilla tú y yo lo haremos Dije que por siempre estaremos, siempre un apoyo en mí Contrarás la jure y serás del fin Ahora que hay tanto invierno, al menos solos no estaremos Puedes quedarte junto a mí, puedes quedarte junto a mí A mí, a mí, eh Quédate junto a mí, a mí, a mí, eh Quédate junto a mí, a mí, a mí, eh Quédate junto a mí, a mí, a mí, eh, eh Los ojos nunca te reemplazarán Porque eres parte de mí, hasta la eternidad Si la guerra llega aquí, el mundo se va a dividir Tu mano tomaré, tu corazón sanaré Porque si el sol brilla tú y yo lo haremos Dije que por siempre estaremos, siempre un apoyo en mí Encontrarás la jure y serás del fin Ahora que hay tanto invierno, al menos solos no estaremos Puedes quedarte junto a mí, puedes quedarte junto a mí A mí, a mí, a mí, a mí, eh Quédate junto a mí, a mí, a mí Puedes correr hacia mí, está bien yo estoy aquí Justo por ti estaré allí, por ti, ¿por qué? La distancia entre nosotros no podrá con nuestro amor Porque si el sol brilla tú y yo lo haremos Dije que por siempre estaremos Siempre un apoyo a mí, otra harás la jura y serás del fin Ahora que hay tanto invierno, al menos solos no estaremos Puedes quedarte junto a mí, puedes quedarte junto a mí A mí, a mí, a mí, quédate junto a mí A mí, a mí, a mí Quédate junto a mí, a mí, a mí Juntos, oh, baby, juntas Baby, ven junto a mí Ven junto a mí Juntos, oh, baby, juntas Baby, ven junto a mí 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 Baby, ven junto a mí